El mar los vieron llegar Mis hermanos emplumados serán los hombres barbados De la profecía esperada Se oyó la voz del monarca De que el dios había llegado y les abrimos la puerta Por temor a lo ignorado Iban montados en bestias Como demonios del mal Iban con fuego en las manos De que el dios había llegado y les abrimos la puerta Y todas estas cosas que ahorita estamos pasando en la vida Hay que despertar Hay que cambiar Hay que ser diferentes mexicanos El tiempo se esta cortando Hay muchas cosas entre nosotros Problemas entre nosotros causados por la historia Que ha pasado de hace 500 años Bueno discúlpenme antes de todo Que vamos a empezar a hablar ahorita Quiero decir algunas cosas personales Lo que quiero decir a vos personales Es que me disculpen de lo que voy a decir Quiero que entiendan de lo que voy a decir Es solamente de algunas cosas que veo Escucho, me han dicho Y pasan alrededor aquí Cubiertos de metal Solo el valor de unos cuantos Les oculto resistencia Y al mirar correr la sangre Se llenaron de vergüenza No somos extraños de esta tierra No se porque tenemos Y no podemos tener Todo esto que era Muy difícil de decirlo Muy difícil de interpretar Muchas palabras verdad Como lo podamos decir Lo queramos decir Pero vamos a ser realistas 2010 200 años de independencia de México Y no podemos estar en nuestro país Parte de este país también Osea que el norte Somos nativos norteamericanos mezclados También ese es el problema Osea que es un montón de cosas Que se estan acumulando En la historia Y simplemente ahorita Nos estamos dividiendo Entre nosotros A través de lo que ha pasado Con la creación De los 500 años De los europeos Ciudades que tienen Luces, todo A lo mejor no se ve mucho Esto es Filadelfia, Pensilvania Alrededor De las 8 de la noche Un poquito antes de septiembre De la independencia de México En el 2010 Hay muchas cosas que hablar Y lo estamos viendo en México Tenemos problemas económicos Tenemos problemas de todo Y a donde vamos Tenemos problemas de integridad Tenemos problemas de quien somos Porque muy poco Tenemos de educación Que se nos ha dado Para saber Que podemos ser Porque de donde venimos No nos quieren decir Ese es el problema Somos los herederos De una de las culturas Más grandes del mundo Comparadas a otras Con el mismo valor Y también todo esto Se esta perdiendo Globalmente Entonces estamos Yendo hacia un colapso Que no se que va a pasar O sea Nos ponemos a hablar De política De religión De economía Y de todos estos problemas Pero a donde vamos Vamos a gritar Viva México Afuera de México Vamos a decir Que sí Hubo revolución Pero solamente ayudó A los mezclados Vamos a decir A los mestizos O los de descendencia europea Porque todavía hay atrocidades Contra la verdadera gente Del país de México Ahora Que se compró Estados Unidos Un pedazo Y se nos olvida A nosotros Nos queremos mezclar Y ser hispanos Nos queremos llamar latinos Pero muy pocos Muy pocos Aceptamos el ser mexicanos O ser mexica Y aparte también Muy pocos los tenemos Porque los dioses Ni comen Ni gozan Con lo robado Y cuando nos dimos cuenta Ya todo estaba acabado Y en este error entregamos Somos un país ahora Venido de una raza indígena Que muchos tenemos Una cuarta parte Tres cuartas partes La mitad de tres cuartas partes Algo Tal vez Nacimos ahí Y entendemos Y vemos que lo demás Que se nos está imponiendo A nosotros No tenemos la culpa Hay que contar Que el tratado de libre comercio Ay que es el que pasó A molar todo esto Solamente dio Oportunidad A los productos Al comercio De ser libre Pero no a la gente Poniendo muchas restricciones Y todo eso A los problemas Que pasan A través de todas Estas corrupciones Que vienen pasando A través de años El último buen presidente Mexicano que hubo Benito Juárez Hace casi 150 años Y estamos esperando Todavía ahorita ¿Verdad? Estamos diciendo ¿Pero a dónde vamos? ¿A dónde vemos? Estamos pidiendo A estos directores O lo que sea De este país Que nos dejen estar aquí Miren Nosotros Muchos de nosotros De los que estamos aquí Que llaman ustedes Latinos o hispanos Nosotros Tenemos cierta cosa Indígena de este país Denos un ID diferente Tráquenos Pónganos un número De traqueo Pónganos un código Que sea Y que se apruebe Y que paguemos impuestos Donde quiera que estemos Donde quiera que vivamos Nosotros no tenemos La culpa De que ustedes llegaron Y empezaron a poner una frontera Muy pocos de ustedes También saben La misma historia De México De Estados Unidos De los que nacieron aquí De los que son americanos De los que son mexicanos Porque todo Todo ha sido Cambiado A una forma Que lo estamos viendo Como un control Que vivimos Criticamos a los chinos Pero ellos Si hablan chino Nosotros somos mexicanos Y a veces A muchos les da pena El no poder hablar náhuatl Y otros desean El poder hablar náhuatl Y los que hablan náhuatl Como si nada Entonces La grandeza del pasado Y en este error Nos quedamos Trescientos años De esclamos